La onda tropical y una vaguada provocan aguaceros en gran parte del país. Vamos a hablar ahora del clima. Hablemos del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Van a continuar las precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte de República Dominicana por varios fenómenos atmosféricos. Continúa la influencia de la onda tropical que ahora se mueve hacia Jamaica, pero sus remanentes se quedarán en el territorio dominicano, combinándose con esta vaguada y así extendiendo la posibilidad de más precipitaciones. Permanece así también este potencial de inundaciones, desbordamientos de ríos y cañadas y ahora se está agregando el elemento de deslizamiento de tierra porque el suelo está saturado de agua en gran parte del país. Van ocho días con precipitaciones entre moderadas y fuertes en nuestro país y por lo tanto vamos a tener esta posibilidad de más inundaciones. Mañana se alejará la onda tropical, la vaguada se debilitará ligeramente, sin embargo, esos remanentes seguirán en el territorio dominicano aportando algunos aguaceros. Se espera para el miércoles la llegada de un sistema frontal al norte del territorio nacional para incrementar así las posibilidades de más precipitaciones. Una nueva vaguada también el miércoles estará llegando al territorio nacional y durante varios días estará extendiendo estas posibilidades de más precipitaciones. Desde el miércoles en la noche, una masa de aire más frío estará llegando al territorio nacional para refrescar así el ambiente de manera significativa. Así que vamos a estar muy pendientes por estas lluvias que van a continuar esta semana.